A el show de las doce, hoy con el maestro de la pinte, Willy Rosario de Sorqueta. A el show de la pinte, Willy Rosario de Sorqueta. Lo nuestro no tiene fin, pero hay un problema que debemos corregir. Ella desafina y yo tengo que subir, y este problemita lo vamos a resolver. Entrayando los chidillas, vamos a andar a comer, y todo así sea. Pero es lo que ella me dice, entonces ya usted verá, que vamos a hacer felices. Los dos bien acopladitos, en un verdadero subir. Ella tocando la flauta, y yo tocando el violín. Somos dos amantes con mucho swing, por eso lo nuestro no tiene fin. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. Para afinar yo le doy el a, siempre y cuando ella me da el fin. Ella toca flauta, y yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. Yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. Buscando el sonido para los dos, y mi voz el duro que es la vida. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. Cuando al problema le pongamos fin, nuestro amor ya será feliz. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. Pero tenemos un swing sabroso, pero tenemos un swing sabroso. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. La flauta, y yo toco el violín. Y cuando se le camina, la volvemos a repetir. Y cuando se le camina, la volvemos a repetir. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Y cuando se le camina, la volvemos a repetir. Y cuando se le camina, la volvemos a repetir. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Ella tocando la flauta, y yo toco el violín. Somos dos amantes con mucho swing. Y cuando se le camina, la volvemos a repetir. Música Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Pero que diga lo que diga, cómete lo que no vente Esa negra yo la quiero así Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Ella tocó planta, yo tocó el violín como la chamacé Ella toca pausa, yo toco el violín como yo, la mantengo mucho fin ¡Gracias!